Música Bendito sea el Señor Dios del Universo por este día que nos regala Bendito sea aquel hombre, aquella mujer que se dispone con humildad a escuchar la palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas, bendecido día en la presencia de Dios Grande eres oh Dios y haces maravillas, para ti sea la gloria, para ti sea la alabanza Queridos hermanos y hermanas, en este día el Señor nos habla de los dichosos En este día el Señor nos invita a ser bienaventurados En este día el Señor nos habla a la luz de su Evangelio En este Evangelio revelado, en este Evangelio que es fuerza para el cristiano En este Evangelio que es alimento de vida Nos habla para acoger con humildad la palabra Acogiéndola y disponiendo nuestro corazón, nuestra mente para dar frutos en abundancia Escuchemos el Santo Evangelio de Dios Y dejemos que el Señor hable a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno Y transforme todo nuestro ser Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes Una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron Pero él repuso Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen Palabra de Dios Reflexión, sábado 8 de octubre Queridos hermanos y hermanas Hermosamente el Evangelista San Lucas hoy nos habla De la verdadera dicha De los dichosos De los bienaventurados Y Jesús en su ministerio público no hace excepción Jesús predica el Evangelio a toda la humanidad A los excluidos, a los marginados, a los leprosos A los escribas, a los fariseos Ha llegado la salvación Y ese ministerio público En esa predicación evangélica Nos narra el Evangelista que una mujer alza la voz Una mujer Recordemos que en el tiempo de Jesús La mujer no se le tenía en cuenta No podía hablar en público Era marginada Era rechazada Pero aquí se resalta la figura de la mujer Una mujer que es la voz de los marginados La voz de los excluidos Alza la voz Pregona, suplica Y le dice Dichoso el vientre que te llevó Y los pechos que te criaron Pero Jesús responde En esa humildad y en esa pedagogía Dejando en claro Que quien es dichoso Aquel que escucha la palabra Y la pone en práctica Es decir, aquel que se ha dejado seducir por la palabra Aquel que ha abierto la mente, el corazón Y ha abrazado la conversión Ese es el dichoso Ese es el bienaventurado Es un mensaje claro Es un grito Es un llamado de Jesús hoy A la humanidad No basta con escuchar la palabra No basta con leer la palabra Es necesario Abrirnos a esa misericordia Abrirnos a esa gracia Es necesario Dejarnos seducir Por ese mensaje evangélico Que es vida Que es conversión Es una invitación Que hace el Señor Es en la mirada De la misericordia Quienes son los dichosos Son los que escuchamos La palabra de Dios Quienes son los dichosos Son aquellos que Perseverando en esa escucha Deciden cada día Seguir, luchar, perseverar En esa invitación Que nos hace el Señor Somos llamados A ser dichosos A ser bienaventurados Porque hemos escogido Estar con el Señor Hemos escogido Seguir al Señor Hemos escogido Alimentarnos con su palabra Alimentarnos con la Eucaristía Hemos decidido Vivir y abrazar Esa cruz Esa cruz que es victoria Esa cruz que es gozo Que es paz Que es amor Hoy La palabra de Dios Es fuerza Es vida Es esperanza Dejemos por tanto Y hagamos Que esta palabra Hoy Llega a nuestro corazón Llega a nuestro ser Llegue A lo más profundo De nuestra existencia Habla Señor Que tu siervo Escucha Habla Señor Porque no solo Queremos escucharte También queremos Seguirte Pero para seguir El Señor Es necesario Todos los días Pedir discernimiento Pedir la gracia Y perseverar En la gracia Hoy El mundo Nos presenta Muchos obstáculos Y aunque el Señor Está allí dispuesto A liberarnos Fácilmente Caemos En la desesperanza Fácilmente Caemos Ante la prueba Fácilmente Caemos En el olvido De la palabra Pero hoy El Señor Nos recuerda Todo es posible Para aquel Que cree Y los milagros Poder Manifestar En tu familia Que Dios Es la fuente De la gracia Y que en esa gracia Tú y tu familia Serán Bendecidos Serán salvados Hermanos Y hermanas Que la palabra Que la palabra De Dios Caiga como Rocío De bendición En este día Que la palabra De Dios Sea fuente De gracia Para ti Y para mí Que Dios Les bendiga En el nombre Poderoso Del Padre Del Higo Y del Espíritu Santo Amén Les invitamos Entonces A multiplicar Este evangelio Les invitamos Entonces A seguir En este proyecto Evangélico A suscribirse En el canal Les invitamos A que seamos Testigos De la palabra Dios cuenta Con todos Y cada uno Dios Que inició Este proyecto Lo lleve A feliz término Bendición